Ya lo están atendiendo Dice No puedo explicarme lo que está en noche Para vos añadir La pequeña regla Y sabroso Su cara era tan bonita Su cara era tan bonita Y somos la bella nena Yo soy una cura y suspira Impresionante de esa Quiero ver a una chica San Martínez me toca Y todos los queridos Yo la quiero ver Y entregarle todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Y tan bonita Todas las escuelas Sus ojos verdes como el mar Para yo le toco a los chicas Yo no puedo recordar Que Para el hueso sinócito Pues amor bonito Y no hay nada más Y todas las escuelas Y todas las escuelas Y todas las escuelas Siempre como el hueso sinócito Y la vi Y la vi Y la vi Y su cara era tan bonita Y toda la escuelas Verde como en la Yo solo pude sostirar Que era una lica clínica A esa lica que yo la quiero ver Y pegarle todo a mi que yo le mando ¿Dónde está? La ciudad era tan bonita Cuchillo y su esposa Amor, amor, amor Hoy solo pude sostirar El que suena mamalón Y preco y vino Era un sueño y nada más La targoncita de la copia Y su pequeña buitia Y la trajita de la bella Para el chanapalipomar Y el mar y el chanapalipomar Y su chanapalipomar Siempre son las paredes Las miserias a cubitas El marzo de chanapalipomar Y el marzo de chanapalipomar Ahora hay surgió Mi papi Y mi hermosa y chanapalipomar Y su cara Para toda la están bonita Sus ojos verdes Yo sé que tú me quieres mirar Era una chica Ya me ha llegado de sabor La segunda chica yo me quiero ver Le gane todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara es tan bonita Muchachita Sus ojos verdes como esta Y todos los malosos Yo solo puedo recordar Que Era un sueño en la barba Para la bella Churis A Yeca Chita En pica O pochas Para el medio de daño Tres cruces Todas las pistas cariñosas Esta noche Para A Yezomor el viejo No puedo explicar Lo que pasó Su pequeña oveja Su figura ¡Samor Caen! Y la vi ¡Y yo la vi! ¡Samor! Su cara era tan bonita Esta noche A Ye 97 Sus ojos verdes como esta Agoniza se va Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!